Si consigues el corazón, tráenoslo. Te daremos una generosa, llena de gozos a verlo. A ver, la reina alfa, si nos dice algo, por curiosidad, porque por otra cosa, no hay mapa, tío. Ah, no, tío, y ahí arriba, hay un sitio que nos quedaba algo también, vamos a ir por aquí. Ven extranjero, queremos hablar contigo. Lo has conseguido, el Iskall lo ha visto todo, el guardián ha muerto. ¿Nos darás su corazón? Estaremos para siempre en deuda contigo. Si pudiéramos, te lo diríamos, luz de esperanza, pero nuestras razones son secretas. También lo sentimos, pero aún tenemos esperanza. Si consigues el corazón, tráenoslo. Te daremos una generosa... Que el Iskall vele por ti. Pues no sé... Y por ahí es por donde venía, y el boss. Ahí, ahí, ahí. Voy a ver si viajando, porque... En el primer mapa de todos... Había un sitio, que estaba jodido de llegar, pero había un sitio como una puerta o algo, tío. Había que metir una llave. Igual me la de la tipa esta, ¿no? En el claro fétido era, tío. Pero es que en verdad no tenemos ninguna llave. Ah, mirá, guardián de guardián. Una potente masa de energía obtenida del... Uy, tuve, un sitio. Un poder que jamás ha sido probado para la raíz antes. Pero ahora fúban... Bueno, pues voy a ver si por alguna. No creo que lo pueda abrir, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Sin duda, tío. Como se hagan los de resistir. No, 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 no. Y tú te levantes. Ya, como ha chuzgado con la cosa esta, el tipo ese, ¿no? Bueno, por aquí. Yo me acuerdo que era por aquí arriba, tío. Voy a tirar algo de la pipa. Aguanta, eh. Madre mía, que he liado aquí. Te he liado, parde, eh. No, 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 no. Tengo problemas. Joder. Buah, tío. Me cago en todo, tío. Tira lo loco aquí. Tira lo loco aquí. No vale para nada, tío. Esto no pinta nada bien. Buah, ya, que para que... ...papá tan, no. Oh, no. Madre mía Escliva es como te dan aquí la peña Los de rifle no se me dan aquí o que Tío Tío No No Si no era tío Ha sido peligroso Bueno pues hemos llegado a la puerta esta Que la última y vinimos corriendo de aquí Y estaba aquí todo el puto zoa que he metido Y ahora estamos un poco más tranquilos A ver si por alguna de aquellas podemos utilizar Yo creo que si no No tío O sea que no hemos venido aquí para nada tío Pues creo que voy a ir a ver el rey inmortal ese tío Igual ya tío Nos hemos mojado bastante ¿no? Igual ya le podemos Estar un poquito más para el pelo Vamos con todo cargado Mira ya el rey inmortal lo tengo aquí al lado tío Pues vamos a ir a verlo tío Está ahí en el agujero ese tío No me ha acordado tío Ahí lo tenemos Bueno Tengo las dos habilidades cargadas y las voy a probar a ver Tienes el corazón No puede interesar Joven arrogan Venid a mi Se los saco No va tío No puede ir Joven Venid a mi Se los saco Lado una ra Joder tío Voy a darle el corazón A la reina elfa tío Saludos de nuevo Pregúntanos lo que desees Lo has conseguido ¿Nos darás su corazón? Sí Sí Gracias extranjero Te llevaré siempre en el corazón Aquí tienes tu recompensa Como prometimos ¿Qué es lo que te intriga? Ballesta Capa de asesino Máscara de asesino Nos llena de gozos saberlo Una ballesta Más ocho Una capa de asesino Más ocho también Máscara de asesino Y botas de asesino Y botas de asesino Y un punto de rasgo No tiene nada Que elisca el vele por ti ¿Y ahora qué? ¿Quién me dará la llave de allí? Tendría que matar al rey inmortal Ya no me ha quedado otra tío No me ha dado ninguna llave más Materiales Consumibles Vamos a ver Lo de asesino Esto 10% de daño 35% de daño 3 piezas Tío Hostia Pues me mola Esta lleva hasta 35% de daño A distancia A ver Es que esta 35% Esta me mola Habrá que potenciar La hora de obede Me cago en la mano ¿Quién me está mal? A ver Va a ser 13 A ver si podemos mejorar algo ¿Quién me está mal? Es que era la culpa